Arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Soy Tapatío por la línea 1 a tomar la punta, ataca Invisible World, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse el Calle Dance Company, en el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte interior de la cancha American Admiral, mientras que el 5 Magnificent se ha quedado en la última colocación, Soy Tapatío está adelante, ataca por el centro de la pista Invisible World, está solamente a cabeza en 23 exactos, el parcial para el primer cuarto de milla, en el tercero aparece Dance Company, en el cuarto está el 3 el Calle American Admiral, mientras que el número 5 Magnificent se ha quedado en el último lugar, corre a unos 4 cuerpos del primer puesto, domina Soy Tapatío, trae ventaja de pescueso sobre Invisible World, que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Dance Company, en el cuarto mejora bastante American Admiral, mientras que el número 5 Magnificent está en el último lugar, ahora se aleja un poco más a 7 cuerpos del primer puesto, 46-3 el parcial para la media milla, Soy Tapatío se defiende en punta, lo busca por la parte externa Invisible World, al tercero viene pasando American Admiral en el cuarto Dance Company, mientras que el 5 Magnificent casi eliminado está en la última colocación, domina Soy Tapatío que se defiende, ya viene a buscarlo nuevamente por fuera Invisible World con John Verásquez, en el tercero la expectativa American Admiral en el cuarto Dance Company, mientras que el número 5 sigue en el último puesto, van a ingresar ya a la recta final de Santanita para Soy Tapatío, crecido en punta con Diego Herrera, insiste para el segundo Invisible World en el tercero American Admiral, pero está escapado Soy Tapatío con ventaja de 3 de 4 cuerpos y no puede perderle, va a ganar galopando de punta a punta con el aprendiz Diego Herrera, muy fácil, ganó Soy Tapatío, segundo American Admiral, tercero para Invisible World, cuarto bastante lejos el 4 Dance Company, último caminando fuera de carrera Magnificent.